Un grupo de 30 trabajadores del Instituto Estatal Electoral de la Junta Distrital Nº 22 con cabecera Nizúcar de Matamoros se manifestó este 20 de junio en las oficinas del Consejo Distrital para exigir el pago de sus traslados y finiquitos luego de que sus contratos se expiraran en esta fecha. Los manifestantes, entre ellos capacitadores y supervisores, señalaron que el IE no ha cumplido con las obligaciones contractuales acordadas, afectando aproximadamente a 180 trabajadores. A pesar de que no todos los afectados participaron en la protesta, los presentes hicieron énfasis en que continuarán realizando actividades posterior a la jornada electoral del 2 de junio sin recibir compensación alguna. Después de las elecciones, seguimos trabajando sin recibir pago alguno, declaró uno de los manifestantes. Los pagos pendientes ascienden a más de mil pesos por persona, variando según las actividades realizadas y el tiempo invertido en la jornada electoral. Los trabajadores manifestaron que hay múltiples inconsistencias y falta de claridad en la información proporcionada por el IE. A pesar de las demandas y la presión ejercida, los representantes del IE indicaron que la solución a estos conflictos debe gestionarse a través del proceso de la conciliación y arbitraje. La situación ha generado preocupación y descontento entre los trabajadores, quienes esperan una pronta y justa resolución a sus demandas. Las autoridades competentes han sido instadas a intervenir para garantizar que los derechos laborales de los afectados sean respetados y que se cumplan los compromisos contractuales establecidos. De lejos, hay ciertos gastos de campo, entonces ya no nos dieron esos gastos de campo en este tiempo que estuvimos trabajando después de la jornada electoral. Entonces, hay varias inconsistencias que no nos aclararon. O sea, la cuestión del detalle es que no solamente es de un soca, sino que ha habido inconformidades de parte de otras personas. Lo que pasa, bueno, el punto aquí es que no hubo participación y no hubo comunicación entre los dos compañeros, o sea, que eran supervisores o capacitadores. Entonces, pues sí, al momento de que llegaron los medios de comunicación, pues los compañeros se achicaron. Entonces, ya no hay cabida, ¿no? Pueden uno, dos, tres, cuatro personas, pero que si no hay más gente que esté ahí para argumentar, pues ya no prosiguió. Pero, pues, como le repito, vamos a dar unos días a ver qué es lo que acontece, ¿no? Si hay casos, pues sí, que se haya escuchado o hay casos mismos de que no presten atención de acuerdo a las manifestaciones. Para que, campeotisas, David Tomónguez.